Bueno, damos inicio a un tema importante, simpático, ameno, de bastante operatividad, de bastante casuística y que venimos revisando día tras día en todos los procesos que nosotros manejamos en el comercio exterior. En cada etapa de la cadena logística, inclusive en la fase previa, en la fase de negociación, es donde más se utilizan estos términos internacionales de comercio. Los incoters, los términos internacionales de comercio, se resumen en una sola frase, hagamos negocio, ya que para eso existen, para eso sirven, para eso han sido normados, han sido regulados. Puntualmente para flexibilizar la manera, cómo podemos interpretar las obligaciones, las condiciones contractuales, el vínculo de transferencia de riesgo y de costos de una mercancía, cuando estamos ante una transacción internacional. Es importante también identificar que los incoters no solo nos permite validar cuáles son nuestras obligaciones, ya sea como vendedor o ya sea como comprador, también nos permite ahondar más en el tema, a fin de que si estamos importando, por ejemplo, y la mercancía está llegando o ya llegó, sea correctamente declarada en aduana. El otro día me soltaba un caso muy particular en donde, por ejemplo, un importador, un comprador, nacionalizó una mercancía con un agente de aduana X, pero no le informó que la mercancía la había comprado en CFR. Quiere decir que la factura vino con el valor de la mercancía más el flete. Poco a poco vamos a ir detallando todas las modalidades y los diferentes incoters que hay. Este valor, para terminar con esta experiencia, ya incluía el flete. El agente de aduana tampoco reparó en validar si era FOB, era CFR, y simplemente lo declaró como el valor de la mercancía. Le sumó nuevamente el flete, más el seguro, llegaron a la base imponible y se recalcularon los impuestos, generando que el importador, por desconocimiento de cómo también se debe declarar un incoter cuando la mercancía llega y se nacionaliza, por ese desconocimiento generó que el importador pague nuevamente derechos, en este caso felizmente sólo pagaba IGB porque era una máquina, no estaba exenta arancel, pero generó que pague doble IGB por esa fracción del flete que había sido nuevamente declarado. Ese es un ejemplo de tantos, porque los incoters aplican con los seguros, con la misma modalidad del contrato de compra-venta internacional. ¿Qué vamos a revisar durante este breve tiempo que tenemos para desarrollar estos términos? El objetivo de esta charla, los antecedentes, cómo han ido evolucionando, la finalidad de los incoters, para qué nos sirve, cómo se van a aplicar, el proceso de revisión que se dio para esta nueva versión 2010, los incoters valen cada 10 años, son nuevamente remitidos, revisados, redireccionados a lo que el mundo cambia día tras día, a lo que la evolución de las modalidades de transporte y de comercio nos lleva. Vamos a ver también los aspectos incorporados en esta versión, cómo utilizar, cómo maximizar la aplicación de los incoters y volverlos herramientas de gestión, de gestión no sólo en nuestro proceso de iniciación, de negociación, de concertación de un posible negocio, sino también a la implementación y a la ejecución, ya no sólo de la etapa de planeamiento, sino de la fase operativa de todo proceso logístico internacional. Vamos a ver cómo se clasifican en cuatro grandes grupos y las responsabilidades que conlleva al vendedor y al comprador. Responsabilidades que se definen como la transferencia de riesgo y de costos. Hasta dónde yo estoy comprometido con mi cliente para asumir el costo dentro de nuestra negociación, de nuestro vínculo contractual para este despacho de esta mercancía y hasta dónde es mi riesgo, hasta dónde yo asumo la responsabilidad si existe un siniestro por esta mercancía. Hace dos semanas, acá en el puerto de Buenaventura, la naviera Cosco monitoreada por Evergreen tuvo un siniestro. Una de sus naves se encalló. Este encallamiento generó no sólo obviamente el retraso de la llegada de muchos contenedores, sino generó como lo que conocemos a vería gruesa, que tuvieron que sacrificar contenedores para que la nave en su totalidad no se pierda. Este acto, este sacrificio de contenedores, cuando se realizó y cuando se informó a los importadores, lo primero que preguntaron, que se autopreguntaron, fue ¿y ahora quién me va a pagar la mercancía? Sí, ya la perdí. Para el 60% de esa nave que estaba asegurada, no fue un problema, felizmente. Pero para el 40% restante de esa nave que no tenía seguro, inmediatamente validaron la condición de compra que habían realizado. Y si no estaba asegurada, pues el daño ya estaba hecho y tenían que asumirlo. Es el lema que siempre usan los seguros. ¿Es mejor tener un seguro y no utilizarlo? Que ya saben el resto. Que necesitarlo y no tenerlo efectivamente. La dinámica de nuestro comercio internacional. Entre compradores y vendedores, se desarrolla toda una cadena logística de contraprestación de un factor que es el precio, que incluye propiamente la utilidad, contra el despacho de mercancías. Dentro de este proceso tan dinámico, que se genera miles de veces, a cada segundo, a cada minuto, mientras nosotros estamos acá desarrollando este tema, se dan una serie de regulaciones, ya que deben estar normadas. Ojo, regulaciones, no estamos hablando de principios legales, sino de regulaciones de normas no legales, sino contractuales, que se deben respetar siempre y cuando se utilicen estos términos internacionales para el comercio. Hay antecedentes o existen antecedentes de todo este proceso de generación y de la manera como se ha venido plasmando los incoters en su evolución. En 1812, el término FOB aparece por primera vez en cortes británicas, pero no como lo teníamos conceptualizado hoy, siendo el primer antecedente de los incoters. Aparecía más como una manera de fortalecer la idea de que la transacción se iba a dar contra pago de la mercancía, más que establecer esos puntos, esas transferencias de riesgo y de costos. A finales del siglo XX, se agrega el término SIF, simplemente para sumarle al anterior FOB que el comprador estaba libre del pago del flete internacional en las embarcaciones, en los navíos que había en ese entonces. Todavía no se usaban los contenedores y no teníamos todas las modalidades de transporte que tenemos hoy en día. En 1919, se funde en París, Francia, la Cámara de Comercio Internacional. Que es quien precisamente 17 años después, en 1939, le da vida a lo que hoy conocemos como los términos internacionales de comercio, los incoteros. ¿Por qué 17 años después? Porque hubo toda una evolución previa, tuvo un mecanismo de análisis, de consulta, de emisión de borradores, de rechazos, rechazos, de reformulaciones por los estados participantes para que pueda ser aceptado, aplicado y usado en el comercio internacional. Acá hago una pausa para comentar, para hacer más fluida la ponencia, que si alguno tuviera alguna duda, puede levantar la mano y la absolvemos, para no esperar hasta el final. O si gustan, al final con ustedes se sientan más cómodos. En 1919, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en forma paralela, también emite o crea las definiciones revisadas del comercio exterior en los Estados Unidos. Esto era un equivalente a los incoters que se venían manejando hasta ese momento. Incoters que todavía no habían sido declarados como de uso mundial, ojo. En 1919, la Cámara de Comercio de Estados Unidos marcó o emitió estos caracteres especiales para el transporte, principalmente entre sus estados. Mucho se manejó el tema terrestre con los incoters americanos. En 1936, como comentábamos, la Cámara de Comercio Internacional crea lo que es la primera versión de los incoters. Y en 1941 se efectúa la primera y única revisión a los incoters paralelos de data americana. En los años 40 y 50, la Organización de Naciones Unidas por fin reconoce como tal y acepta a los incoters para que sus países miembros lo puedan tener como guía, hasta ese momento como guía, para la regulación del comercio internacional entre sus partes, entre sus miembros. En los años 60 y 70, empieza obviamente el transporte multimodal en gran escala y se inicia el uso del mejor invento, del que conocemos hasta el momento como el uso del contenedor. En todas sus variaciones, en el transcurrir del tiempo, cómo ha venido evolucionando. El contenedor pequeño de 20 estándar, el de 40 estándar, el 40 Hi-Q, el Open Talk, el Flag Rack, en fin, los RFR para carga congelada y todas las demás opciones de transporte contenedorizado que tenemos hoy en día. En 1980, a través de la Convención de Viena, empezamos a manejar ya un documento formal a nivel mundial, con el cual sigue todavía vigente y bajo el cual nos manejamos. Y manejamos el tema de incoters hoy en día. En 1985, estos incoters, que todavía venían existiendo de data americana, finalmente son derogados por el Congreso de los Estados Unidos, cayendo en un ligero vacío en la legislación de ese país en ese momento. Digo ligero vacío porque rápidamente se adoptó los incoters de la Cámara de Comercio Internacional. En los años 80 y 90 aparecen los términos producto del transporte multimodal y del cambio constante en el transporte, el término FSA, CPT, CIP, por la especialización en el transporte, las cargas puerta a puerta, el roll-on-roll-off, que son para transportar esos barcos especiales para transportar vehículos, camiones, o el piggyback, que es para el transporte terrestre, los famosos ferrocarriles de plataforma para transportar mercancías pesadas o de gran volumen. Y el uso, bueno, de los contenedores, obviamente. En 1990 se incorpora el término DDU, que vamos a detallarlo más adelante, pero que brevemente explica que el vendedor asume todo menos el pago de los impuestos, y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía, plasmarlo en el contrato básico y puntual. En el año 2000 se hacen ya algunas precisiones puntuales sobre la responsabilidad entre ambas partes, el punto de transferencia de riesgo entre comprador y vendedor. mayor cambio, trascendente, importante, no se dio. Es hasta el año 2010 donde nacen, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nacen estos famosos superincoters, que nacen para absorber, además, incoters, que no venían siendo usados con la frecuencia que la cámara espera. La Convención de Viena, validez internacional. La Convención de Viena regula por sí misma todo contrato de compra-venta internacional entre exportador e importador o entre vendedor y comprador. Los Incoters 2010 hacen con mucha vemencia la precisión de ya no utilizar el término importador-exportador, utilizar los términos correctos, según los Incoters, según la Cámara de Comercio Internacional, de comprador y vendedor. La Convención de Viena, concluida en Viena el 11 de abril de 1980, fue firmada por 19 países y posteriormente, incluyéndonos, se adhirieron 59 países más. Mencionaba hace un momento la importancia de la etapa de planeación en donde se desarrolla el bosquejo logístico de lo que va a repercutir cuando se ejecute esa transacción comercial. Y es precisamente en esta etapa de donde partimos, tomando como base el Incoters bajo el cual hemos concordado con nuestra contraparte. Por eso dice que se establece el contacto y se acuerdan las condiciones para realizar la entrega y pago de mercancías entre vendedor e importador. Es importante que el usuario de comercio exterior entienda que se tiene que utilizar el Incoters para determinar su vínculo de responsabilidad y su grado de asumir el costo propio de toda operación. Hay muchos importadores que hoy en día siguen trabajando sin estos procesos que norman internamente su proceso logístico. Hace poco tengo el caso de un importador, un cliente amigo, que constantemente venía comprando contenedores, él tiene pues todo el mercado de accesorios para las mascotitas, esas que venden por el mercado central, jaulas, etc. Y por no utilizar los canales correctos que nos brinda no solo la legislación peruana, sino la legislación internacional, pues se generaron problemas serios. Hizo una transferencia a quien no debía hacerla. Tenía mucha confianza con su proveedor largos años de transacciones, pero no era con el mismo dueño de la empresa. Era con el responsable de comercio exterior. Un día el responsable de comercio exterior pues se muda a otra empresa y no avisa. Y el cliente en particular le vuelve a transferir 45 mil dólares más para un contenedor y despachan el contenedor. Es tanta la confianza entre proveedor y entre vendedor y comprador que le despachan el contenedor. Y cuando viene a reclamar los documentos de transporte no había el permiso de entrega. Se contactan con China y les dicen sí, pues no hay permiso de entrega porque efectivamente no has hecho la cancelación. ¿Cómo que no he hecho la cancelación? He hecho la cancelación. Le enseña la transferencia pero era una persona natural, no era la propia empresa proveedora como lo habían hecho constantemente durante años. obviamente tuvo que volver a transferir los 45 mil dólares generándose un gran perjuicio económico simplemente por no haber plasmado correctamente en un contrato de compra de venta internacional todos los pormenores de cómo debía ejecutarse el proceso no sólo de transferencia sino de despacho fechas de recepción. Los Incoterm marcan mucho la pauta también cuando tenemos plazos de entrega cuando estamos hablando de moda por ejemplo la moda que es tan variable de nada me sirve pues recibir moda de acá a dos tres meses cuando la moda ya pasó sobre todo cuando manejamos campañas también campaña de navidad campaña del día de la madre campaña de san valentín ¿no? imagínense pues la rapidez que también tiene que marcar y parte también de la determinación de obligación que emana del Incoterm entonces es tremendamente importante conocerlo para todos los procesos inmersos en el comercio internacional después viene la etapa operativa que es propiamente la ejecución ya plasmada de la etapa de planeación ¿no? recordemos que las etapas de la compra venta internacional vienen por la iniciación por la negociación la concertación que ya finaliza ese proceso de contrapropuesta de que hazme un descuento de que cámbiame el Incoterm cámbiame las condiciones ya concertamos y finalmente ejecutamos ¿no? donde se desarrolla la etapa operativa acá por ejemplo podría volver a traer a este momento el ejemplo inicial que les que les comentaba el desconocimiento para los importadores del Incoterm hace que pues no solo les genere costos económicos sino también pues perjuicios los exportadores que solicitan solicitan Draugat ¿correcto? ¿qué pasa si yo emito una factura producto de mi contrato de mi contraprestación internacional con mi cliente en SIF la factura está detallada costo flete y seguro pero yo en mi desconocimiento simplemente puse SIF y ni siquiera puse SIF puse venta de 300 mil de 10 mil pantalones de algodón desconocí el manejo del Incoterm y le puse yo sabiendo que era el valor SIF que ahí estaba yo pagando el flete yo pagando el seguro y lo declaré mi agente de aduana también emitió hacerme la consulta correcta y él lo declara así en mi duda de exportación pues yo tremendamente animado a que cuando ya se formalice y se regularice esa duda de exportación voy a pedir mi drawback que es el 5% del valor FOB exportado miren como aparece los incoters en todas partes lo solicito por el monto declarado en mi duda y ese monto está mal declarado yo ni siquiera me percato de eso y solicito mi recuperación del drawback aduanas en su revisión como yo no he declarado ningún incoter y de repente mi agente de aduana en la incertidumbre declaró FOB me acepta el drawback y me da el 5% en una fiscalización posterior aduanas detecta que mi mercancía no valía pues esos 100 mil dólares que yo puse en la factura valían 90 mil o 95 mil habían 3 mil de flete y 2 mil de seguro mal acogido el monto a restituir multa por acogerme indebidamente devolver el importe restituido por error entonces genera toda una serie de perjuicios por el solo desconocimiento de los incoters ¿no? las transacciones de venta internacional es en donde está inmerso los incoters conversábamos sobre los contratos de compra venta la parte pleural del contrato de compra venta es determinar obligaciones eso lo determinan estos términos internacionales de comercio en los contratos de transporte ¿cómo se yo? ¿cómo identifico? ¿cómo puedo enlazar los incoters con los contratos de transportes aéreos marítimos? es muy sencillo los incoters determinan responsabilidades determinan obligaciones es hasta donde yo pueda avanzar según la cláusula lo que yo voy a pagar si yo vendo tomando nuevamente el ejemplo de los pantalones si yo vendo 10.000 pantalones un contenedor de pantalones y yo lo vendo en FOB ¿quién deberá pagar el flete? lo tendrá que pagar mi contraparte en el contrato de transporte figurará la condición colet flete pagado en destino también interactúan entonces en los contratos de transporte en los contratos de seguro muy puntual y muy importante para determinar quién es el beneficiario quién es el responsable solidario ante los siniestros que puedan que puedan ocurrir yo yo recomiendo mucho y celebro que poco a poco se venga utilizando con mayor mayor frecuencia el tema de los seguros hace 14 años el tema de usar seguros para el comercio internacional era un promedio del 5 o máximo el 10% era muy pequeño el tema de usar el seguro no había tanta conciencia de la cantidad de siniestros que puede sufrir una carga no sólo en el transporte internacional ¿qué pasa si la carga está ya arribó ya la desaduanaron pagaron sus impuestos aduana obtuvo levante ustedes a través de su agente fueron a recoger la carga o de repente ustedes mismos con sus camiones fueron a recoger la carga a los almacenes a los depósitos temporales de Callao de zona primaria están saliendo por FOSEC y los asaltan ¿quién paga ese siniestro? no tenían seguro el seguro más que un costo siempre es una inversión hace pocos días a plena luz del día a mediodía hace algunos meses fue hace algunos días asaltaron un camión de neumáticos entre FOSEC con la avenida argentina es ya un tema de inseguridad que todos conocemos y por lo tanto los importadores los usuarios del comercio exterior han empezado a asegurar sus cargas los mismos agentes usamos seguros para las cargas entonces los 5 TRAS también tienen mucha interacción con el tema de seguros y finalmente los contratos de financiamiento cuando se solicitan cartas de crédito o cuando se realiza una cobranza documentaria recuerdan el ejemplo que les comentaba de este cliente que había tenido que volver a pagar sus 45 mil dólares que importante hubiera sido en el correcto uso de incotersi de las normas de comercio internacional que hubiera trabajado con una carta de crédito que pasa que en el tema de cartas de crédito pues quien asume el costo es la contraparte o una cobranza documentaria y él hubiera asumido ese costo en fin pero a veces todavía hay quienes optan por la manera más riesgosa que existe las famosas transferencias a simple vista recordemos que los incoters se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías nunca de servicios los servicios tienen otro proceso y otro marco ¿qué significa finalmente incoters después de haber hecho esta introducción? ya lo dijimos términos internacionales de comercio o condiciones internacionales de comercio el orden de los factores no altera el producto lo que quieren decir los incoters son normas que regulan que nos orientan que nos guían que nos perfilan hacia donde van nuestras responsabilidades donde termina mi responsabilidad si a esa carga le sucede algo y donde comienza inmediatamente la responsabilidad de mi contraparte y hasta donde tengo yo que asumir los costos logísticos y donde los comienza a asumir mi contraparte la cámara de comercio internacional ha llevado a cabo ocho revisiones para adecuarlos el tema de la actualización de los incoters se asemeja mucho al tema del arancel el módulo que viene a continuación es de arancel seguramente ahí les van a comentar que el arancel se actualiza cada cinco años y acá yo les comento que los incoters cada diez ambos tienen algo en común se basan en función al comercio y el comercio todos los días cambia el comercio todos los días evoluciona el comercio es diferente a cada momento los productos la tecnología la rapidez los servicios los sistemas de datos todo hace que el comercio evolucione por lo tanto los textos que norman y que regulan nuestro comercio internacional también tienen que reevaluarse reformularse adaptarse actualizarse y aplicarse a lo que manda en ese momento en ese periodo de tiempo el comercio internacional tenemos la primera versión 1936 se actualizó en el año 53 la segunda versión en el año 67 nueve años después en el año 76 inmediatamente en el año 80 y a partir del año 80 empezamos a marcar estos ciclos de décadas para hacer la evaluación y la reformulación viene del año 90 los incotar 2000 y los incotar 2010 que nos tiene acá congregados que entró en vigencia el primero de enero del 2011 que evalúan para hacer la actualización lo que comentaba la constante evolución y transformación de nuestro comercio y las formas que tenemos para realizarlo ¿cuál es la finalidad puntual de estos incotar establecer conjunto de reglas es muy sencillo establecen reglas no son leyes ojo no son leyes establecen reglas son guías aceptadas internacionalmente pero no son leyes lo digo eso porque muchas veces los usuarios del comercio exterior al tener un contrato y al tener como cláusula de aplicación de riesgos y de costos un incotar piensan que la contraparte está obligada legalmente no eso no es así y ante una eventualidad normalmente se recurre a gremios que estén afiliados a la cámara de comercio internacional por ejemplo acá en Perú tengo entendido que la cámara peruana de comercio exterior está afiliada a la cámara de comercio internacional y a través de esa vía se hacen los reclamos en los contratos también se determina la jurisprudencia aplicar en base suceda alguna 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 falla en la contraprestación del servicio si no entrega tiempo la carga si la carga llega en mal estado si no fue lo que solicitaron los incoters ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes de comprador y vendedor y reduce el riesgo de complicaciones legales es cierto los incoters determinan el punto exacto de la transferencia de riesgo de daño y responsabilidad que ya lo habíamos comentado que no hacen los incoters comentábamos que no son leyes son recomendaciones son recomendaciones como práctica internacional uniforme entre países los incoters no determinan propiedad de una mercancía ojo volvamos al caso de la exportación de los pantalones y ha sucedido y sucede constantemente pongamos el caso que ahora es viceversa ustedes están comprando prendas de vestir comprando pantalones para una temporada en particular de la madre algún evento o fin de año o de repente los pantalones de colegio para la época escolar traen un contenedor ustedes debieron pagar contractualmente así estaba estipulado en su contrato debieron pagar ese contenedor al solo arriba de la carga la carga arriba llega es trasladada a un depósito temporal todavía no pagan el cliente ya está el vendedor de ustedes su proveedor está preocupadísimo en China porque la carga ya llegó ustedes contratan a su agente de aduana hacen los aforos previos los aforos físicos pagan los impuestos obtienen levante todo eso está monitoreado por el vendedor y todavía no pagan el vendedor decide llamar inclusive al transportista que ya mucho o poco puede hacer llama inclusive a la agente de aduana y le dice no le entregues la carga porque todavía no me ha pagado yo como agente de aduana no puedo hacer nada los incoters no determinan propiedad de una mercancía la carga arribó la carga está consignada en un documento de transporte y ha sido declarada y procesada en una declaración aduanera de mercancías la propiedad legal el estatus legal de esa carga habiendo cumplido el importador con las dos obligaciones que determina nuestra legislación nuestra ley general de aduanas decreto legislativo 1053 es la obligación tributaria y la obligación administrativa la obligación tributaria la cancelación oportuna de todos los impuestos la obligación administrativa la el cumplimiento de la documentación inclusive siendo mercancía restringida de la autorización del sector competente habiendo cumplido esas dos obligaciones la mercancía es de propiedad absoluta del consignatario el consignante el importador en otras palabras del comprador ¿qué se puede hacer? tendría por ejemplo si me pasara el caso recomendarle que llame a la empresa de transportes para que bloquee la carga posiblemente se puede hacer posiblemente no pero si la carga ya salió de aduanas o ya está por reentregarse no se puede retener el importador puede tranquilamente denunciar a la agencia de carga o de aduana por retener mercancía ilícitamente no es determinante de la propiedad el incoter no determina propiedad hay que ser muy claro y muy específico en eso este punto dice debe ser previsto en otra cláusula en el contrato de compra-venta no son un servicio todo incluido ¿no? hay esta pues esta idea todavía de que el incoter hay incoter que son all-in como los llaman no yo te compro en DDP y tú pues lo despachas yo voy a estar sentado en mi oficina y me lo pones a los pies de la oficina no hay ciertas excepciones sobre todo en esta variación de incoter 2010 todo lo que deba ser cubierto y que no esté dentro de las obligaciones que emanan de los incoter 2010 deben ser expresamente señalados en otros artículos del contrato de compra-venta que se celebre muy pocos clientes hacen contratos de compra-venta dicen a veces no me sirve no me da confianza yo les recomiendo que los hagan no solo para el tema contractual al momento que suceda algo sino porque esos contratos de compra-venta donde también se manifiesta y se expresa un precio un precio de compra esos contratos de compra-venta son los que aduana les pide cuando su mercancía ingresa y dudan del valor entonces esos contratos esa lista de precios la documentación que se ha concertado al momento de la negociación previa es la que finalmente les va a ayudar para que su proceso de importación sea tremendamente ágil y viceversa si es un proceso de exportación ya no acá pero para su contraparte que estoy seguro que se los va a exigir el proceso de revisión de los incoters se basa puntualmente en la actualización de este proceso como se viene generando cada 10 años es un grupo técnico está integrado por expertos de 7 países los que tienen mayor comercio obviamente un grupo revisor que es el saldo de los 130 países donde van a evaluar o van a formular pues modificaciones observaciones al borrador matriz 11 reuniones que se vienen dando con más de 30 días de trabajo cada una durante estos 10 años esos 9 años realmente porque el último año es el año de proclamación en forma puntual 4 borradores han sido generados y revisados un promedio de 140 páginas por borrador con recomendación emitida y se invita a los gestores del comercio internacional a los demás usuarios del comercio internacional los transportistas dentro de ello pues las navieras las aerolíneas a los agentes de carga también se invita a los agentes de aduana a los bancos como entes facilitadores del financiamiento al comercio internacional y finalmente se recopila un solo texto en el caso de los 5.3 2010 se hizo entre noviembre del 2007 y abril del 2009 finalmente en el 2010 se dan las reuniones finales se dieron otras reuniones en Londres en Praga y en París y en París en mayo del 2010 es donde se eleva al consejo ejecutivo de la cámara de comercio internacional el texto aprobado y aceptado para su promulgación y entrada en vigencia el primer día del año calendario siguiente es muy similar a lo que hace la OMA con el tema de los aranceles aspectos relevantes de la versión 2010 ahora se llaman reglas incoters 2010 incoters marca registrada antes no tenía eso se redujo de 13 a 11 términos de 13 a 11 reglas vamos a ver más adelante que incoteres han sido absorbidos por incoters de mayor envergadura precisamente porque su comercio no sólo no era tan predominante sino se entendía que se repetían procesos puntualmente por eso fueron absorbidos por un solo incoters comunicación zonas francas dicen reconoce operaciones entre mercados únicos y lo más saltante es la comunicación electrónica los incoters se manejan a nivel multimodal y a nivel marítimo son así los usos y costumbres y es como se vienen trabajando aunque por error más que error por este uso constante se dice el foco para ambos ambas vías multimodal también pero el foco es realmente marítimo tenemos en el caso multimodal entiéndase por multimodal por la vía aérea por la vía terrestre tenemos el SWORD en fábrica tenemos el FSA libre transportista o franco transportista donde yo entrego la carga en un punto determinado tenemos el CPT y el CIP que son incoters equivalentes al CFR y al CIP en su versión marítima vamos a detallar cada uno juntando hasta adelante donde yo pago el FLE que es la diferencia como en el anterior y tenemos el DAT que se entrega en un terminal en el país de destino y el DAT que se entrega en un lugar convenido que no sea o almacén la diferencia entre uno y otro y el DDP que es todo pago todo pago hasta la entrega en un lugar convenido también los que sí son marítimos del grupo F esta del FAS para cargas a graneles esto se usa mucho para cargas a graneles el franco al costado del buque o el libre al costado de lo dejo listo al costado de la nave para su embarque tenemos el FOB que es el libre a bordo ¿no? ya acá en esta versión 2010 por ejemplo nos resalta mucho esta esta variación que le hicieron al FOB esta precisión que le hicieron al FOB porque antes era la transmisión de la responsabilidad precisamente cuando la carga cruzaba esa línea imaginaria esa línea invisible de la borda del buque de la nave ¿no? entonces decía tú te imaginas que la carga está pasando la línea imaginaria de la borda del buque de la nave en el barco y ahí se acabó tu responsabilidad y ahí nace la de tu cliente ahora son muy precisos porque era muy difícil porque una carga le va a sustituir justo en ese momento ¿no? entonces ahora han sido más precisos es mucho muy bien en precisar que la responsabilidad se transfieren cuando la carga ya está dentro de las bodegas de la nave del buque es lo más importante y lo más resaltante tenemos también el CPR y el CIR que era lo que se explicaba hace un momento en la versión multimodal teníamos al CPR y el CIR acá tenemos al CPR y el CIR exactamente iguales a diferencia que estos son usados en la área marítima ¿diferencias entre una versión 2000 y una versión 2000 es cabrero? no, ahora ya estamos utilizando solo estos 11 teres desde el 1 de enero de 2011 no, solo estamos utilizando estos actualmente ya nos están utilizando ok el número de reglas justo lo que mencionaba ha cambiado de 13 a 11 se han sustituido hipoters que han dejado de uso como el DAB que era un hipoters que se utilizaba para las ventas fronterizas para las ventas que se hacían por ejemplo por Aguas Verdes en el norte por la aduana de Santa Rosa en el sur por el salvadero se ha desactivado este hipoters y ha sido absorbido por el DAB por eso el DAB es un super hipoters porque ha absorbido varios hipoters que replicaban funciones por ejemplo la diferencia entre el DAB y el DES era que el DAB se hacía en la frontera y el DES en un terminal pero igual había la misma transferencia entonces se desactivaron para equiparlos ¿no? igual con el DEQ ahora si pasamos al detalle de cada uno de los hipoters empezando con el S-Word ya comentamos hace un momento ustedes pueden ver en el punto rojo que es en donde se transmite la responsabilidad de la mercancía la mercancía es entregada cuando yo como vendedor la pongo a disposición de mi comprador en mi fábrica en mi almacén o puede ser en algún lugar convenido también de repente yo no tengo ¿por qué dice este lugar convenido? de repente yo no tengo un almacén de repente yo no fabrico sino contrato servicio de maquilas servicio de terceros que también se puede dar el caso entonces el lugar convenido de embarque será obviamente pues esta fábrica de la empresa con la cual tercerizo el proceso productivo por eso dice o en otro lugar convenido sin despacharla para la exportación quiere decir que yo no asumo gastos de embarque ni encargarla a un vehículo receptor yo simplemente entrego la mercancía en mi planta o el lugar que haga sus veces de esta ¿no? tenemos puntual ahí el yo brincar posible el embalaje de la verificación y del control de lo que entrego puntual embalaje verificación y control de la mercancía que entrego y hasta ahí llevo todo lo demás corre a cuenta de mi comprador entonces por ahí habría que preguntarse ¿y cómo hago para pedir mi droga? una pregunta que voy a dejar para el final si dentro de mi export tengo las condiciones export en fábrica la entrega de la mercancía se va a cargo ¿de quién? de mi comprador de mi cliente o de su representante ¿no? normalmente esto es lo que sucede mi comprador contacta una agencia en su país de origen para que esa agencia se contacte con su padre con su contraparte en mi país y es esta empresa la que me contacta a mí y me dice tengo una orden de compra aceptada y lista para despachar a partir de la fecha en la cual figura en el contrato obviamente de compra-venta este export es muy utilizado por las grandes empresas que el extranjero que le compran en empresas pequeñas acá por una sencilla razón por el tema de la consolidación vamos por el tema de la consolidación entonces contratan a través de contratos importantes de transporte celebrados en el país del comprador para que un solo agente de carga vaya con todos los pequeños compradores y recoja todas las mercancías y las consoliden de tal manera que llegue un solo documento de transporte a su país y pueda hacer un solo proceso de nacionalización de esa manera hace competitivo el precio de nacionalización ya que se distribuyen todas las compras que dice no tiene que ser pues 10, 15 o 20 procesos de nacionalización ¿no? es muy usado en este sentido este importe los riesgos soportar cualquier riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que se entreguen ¿no? están despachando pues una mercancía o un palo de botellas de piso está el montacarra levantando con sus uñas la mercancía y antes de que suba el carro por una mala maniobra del montacarriza se cae o se golpea las botellas de piso frágiles se pierden se rompen el embarque se echa a perder no se llegó a entregar la mercancía por lo tanto el riesgo es asumido por el veniderador los costos asumen todos los costos relativos entregar la mercancía incluye obviamente el embalaje el embalaje es un correcto indicado para un correcto embarque pasamos a un siguiente incoter el FSA francotransportista o libre transportista que quiere decir que yo como vendedor acá si voy a asumir los gastos de aduana y voy a entregar la carga en un punto convenido y como este incoter es multimodal y se usa mucho en la vía aérea normalmente se va a entregar en los depósitos temporales para su embarque aéreo los depósitos temporales que tenemos pues como tal el ma suiz porque ambos ya están en un solo punto que es el lima cargo city o los otros pequeños depósitos que es oí que tienen algunas pocas aerolíneas o alas a la parte o alas latinoamericanos que se utilizaría en este caso para el FSA cuál es la responsabilidad la transferencia de riesgo cuando yo me encargo de entregar mi mercancía en ese depósito temporal una vez que lo ingresé y el depósito me emitió de borros o la constancia de recepción el pique de recepción con el peso la cantidad de cajas y el estado de cómo se recibió la mercancía cuando el almacén emite eso mi responsabilidad terminó el riesgo fue traspasado al vendedor yo obligo de entregarlo en un almacén y en un depósito temporal tengo que hacer mi trámite a duanero de exportación si tengo que hacer mi trámite a duanero de exportación me encargo el transporte local desde mi fábrica hasta el lugar convenido si me encargo el transporte local tengo todas estas obligaciones el empresario dice soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el lugar convenido estoy mandando esta vez este embarque de pisco lo saqué desde mi fábrica de chorillos y lo estoy mandando al aeropuerto llegando por la avenida 11 me asaltan me asaltan me quitan la mercancía o pasa un siniestro soy responsable absoluto ya que aún he entregado la mercancía en un lugar convenido y tengo que asumir todos los daños siempre el juicio económico que eso genere los costos ya lo dijimos asumen los costos relativos a entregar la mercancía contrato a gente de aduana agua si tengo que pagar cuando es mercancía refrigerada por ejemplo imparques a ellos de pescado para muestras sobre todo no para análisis o culpa de fruta que muy mucho lo envían si tengo que pagar por ejemplo por usar la cámara refrigerada o congelada del depósito temporal a ellos tengo que asumirlo también porque es parte de los gastos de parque lo que no es parte de los gastos de parque por ejemplo es un trámite de certificado de origen no se ya tiene que ser estipulado en el contrato de compra de internacional tenemos también el PAS que mencionaba sobre todo se usa en el tema marítimo más que nada para carga de granel el vendedor dice que realiza la entrega de la mercancía cuando es colocada al costado del buque ojo al costado del buque no esquivada es puntual se utiliza para cargas especiales y la transferencia de riesgo también se da cuando el almacén más que el almacén en puerto emigre la constancia de traslado de esa carga y cuando es posicionada para que después de 8 horas sea pues cargada estimada al medio de transporte y comience su transporte internacional ahí también se da cuando dejo la mercancía al costado de la nave esa transferencia de riesgo y de costo hasta ahí todo costo es asumido por el vendedor ¿qué pasa si la nave se retrasa y empiezan a cobrar restores un bodegaje de esa carga tiene que ser asumido por el vendedor no es asumido por el comprador hasta que la nave llega carga posicionada al costado de la nave y hace la esquiva riesgos soporta en este encontro de paz soporta los riesgos de pérdida o daño de toda la mercancía hasta entregar al costado del buque en el puerto de embarque convenido el FOP es más usado es marítimo es de uso marítimo y el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido la mercancía tiene que estar en la bodega del barco para que haya transferencia de riesgo y transferencia de costo mientras no esté en la bodega del barco no hay transferencia de riesgo no pero yo lo entregué en el depósito de la misma naviera ahora que se hacen los embarques directos por el muelle sur o por el muelle norte por APM o por DIPIWOL le entregué y extensión a su maria listo para su embarque no la transferencia de responsabilidad es muy clara si algo le sucede a esa carga estando todavía en tierra la responsabilidad del vendedor la transferencia se da en la bodega de la nave y todos los gastos intrínsecos hasta ese proceso son por riesgo y cuenta del vendedor es el contra más usado para las exportaciones indica claramente los riesgos que lo que soporta el vendedor son los riesgos de pérdida mientras que la mercancía no haya sido estivada al buque o a la bodega del buque tenemos también el grupo C el grupo C con 4.000 motores el CFR que es de modalidad marítima que es exclusiva modalidad marítima que incluye el costo y el pleno de la mercancía ahí cuando yo le vendo a mi cliente cuando yo le vendo al comprador que realizo la entrega de esta mercancía también en el puerto pero yo contrato y yo pago el costo del pleno internacional pero ojo mi responsabilidad mi riesgo queda como en el hipotear FOB puesto dentro de la bodega del buque ¿qué pasa si esta carga este esta carga de de pisco de la cual hemos estado tomando como ejemplo embarqué hice todos los trámites pertinentes hice mi depredación de las mercancías la llevé los operarios portuarios se encargaron de hacer la estiva y el acomodo de mi carga dentro de la nave y zarpa zarpa sin ningún problema me inviten mi documento de transporte al tercer día hábil todo salió muy bien pero dentro de cinco días me comentan que la nave ha tenido pues un siniestro ¿no? todavía existen los piratas que roban a las madres de cantamán entonces ha sufrido pues un siniestro de ese tipo la mi alcancía si bien es cierto yo pagué el flete no estaba asegurada pero el riesgo por más que yo haya pagado el flete el riesgo es puntual inclusivo de mi comprador entonces ante eso yo no tengo ninguna responsabilidad pero si yo pagué el flete ¿por qué no? es así como lo manda la nube y se establece la diferencia entre riesgo entre punto de transacción de riesgo y punto de transacción de costo vamos un poquito más adelante porque a cada impotente vamos avanzando vamos asumiendo nuevas funciones vamos asumiendo nuevos riesgos vamos asumiendo nuevas obligaciones en el SIF costo seguro y flete versión marítima también le sumamos al CPR que hemos visto hace un momento el contrato de un seguro y me dice tú también tienes vendedor también tienes que hacerte cargo de la toma de un seguro ya no solo basta con que me despaches la mercancía que obviamente debe estar en buen estado según nuestro contrato que en la fecha estipulada que te encarguen de contratar a una gente de aduana que te encarguen de hacer todos los trámites pertinentes ante las autoridades competentes para que el embarque se dé ya no basta solo con contratar el transporte internacional si no es necesario que contrates un seguro contra todo riesgo para que se desarrolle el incoter S o CIF pero pero la transferencia de responsabilidad la transferencia de riesgo se da igual que en el caso anterior será también en el puerto de Morín si algo le sucediera a esa carga en su travesía el comprador será el que asuma la responsabilidad de su alumna pero más que responsabilidad ustedes son en el final del beneficiario de haber contado con una policía de segura que le suministró su vendedor dice los riesgos que soporta el vendedor riesgos de ver de mercancías hasta el momento de la entrega a bordo de la bodega de Duque en que se trataba por ahí me pueden preguntar cuál es el punto de quiebre entre manejar una carga aérea o una carga marítima yo recomendaría después de años de análisis que el punto de quiebre varía mucho del lugar de destino de las dimensiones del publicaje del tipo de naturaleza de la carga pero si me dieran un análisis promedio diría que los 300 kilos siempre va a ser un buen indicador para tomarlo como punto de referencia si tengo hasta 300 kilos no me recomiendo pues empatear por la vía aérea porque no tengo gastos portuarios en la vía aérea solo pagan el pleno pagan obviamente los gastos aduaneros de exportación que no son muchos y proceden en la vía marítima pagan el flete que es mucho menor pagan los gastos aduaneros de exportación que son relativamente exigentes a los de la vía aérea pero en la vía marítima se pagan vistos vuelos se pagan corredor más seis se pagan movilizaciones de carga una serie de gastos que promueven en el mercado que están por los 300 o 350 dólares cada carga consolidada entonces haciendo esa evaluación de costo beneficio y en base a los ratios actuales del mercado yo podría decir que 300 kilos es un buen indicador para manejar una opción de decisión entre una modalidad y otra entre la aérea y la marítima avanzamos al CIP es su equivalencia en el lado multimodal al CIP y se usa puntualmente para determinar al igual que el CIP en donde o hasta que punto llega mi responsabilidad como vendedor y mi responsabilidad a nivel de costos uno de riesgo y otro de costos a nivel de riesgo hasta el cuarto de origen a nivel de costos y de igual manera en el CIP contrata el frente de la aerolínea pero le supo un seguro un seguro básico ahí los incontrastes tienen hecho una precisión que tiene que ser un seguro de cobertura básica pero tiene que tener una cobertura mínima no como en el CIP que tienen una serie de cláusulas ¿no? recordemos que los seguros pues tienen tres cláusulas A, B o C de mayor a menor en cantidad de siniestros que son coberturados y yo creo que ninguno incluye ni guerra ni huelga pasamos al último grupo de los 5-3 los DAT que es la entrega en el terminal que es puntualmente donde yo vendedor asumo todos los gastos hasta un punto convenido ¿qué asumo? en fábrica mi palaje la medicación el esquiva el camión el transporte local hasta el depósito hasta el puerto de embarque contratar a la gente de aduana los trámites pertinentes el plete internacional ahí ya asumo también el riesgo de alguna minoridad en el plete internacional tomar el seguro de mercancías la descarga en el puerto y las operaciones portuales de desestima de descarga donde la carga va a ser posicionada si volteamos el tablero en este ejemplo si nosotros recibiéramos una carga de venta la responsabilidad de nuestro vendedor estaría hasta que la carga llega a un almacén portual o a un depósito temporal a un RANSA a un ECTUNIA a un LIPSA a un DIVOR a un APM hasta que llegue ahí cobertura la obligación de mi proveedor los costos iguales son asumidos hasta ese punto en particular esta es entrega en terminal y este es el impotente que ha sorrido a los demás es un super impotente riesgos soporta el vendedor soporta los riesgos que ocasiona llevar toda la mercancía hasta el terminal convenido el terminal convenido con el cliente no el terminal de la línea de las líneas sino el terminal convenido con el cliente que es una apreciación ahí porque normalmente las navieras las líneas navieras tienen contratos con los almacenes entonces si ustedes no coordinan eso previo al navío pues la naviera direcciona su contenedor a su almacén con el cual tienen un contrato Meditarana Chico y Company tiene el contrato con Lixa Japagüe tiene el contrato con Lituña y de alguna manera cada uno tiene un contrato puntual para direccionar sus contenedores si el contenedor llega por ejemplo de este almacén y nosotros hemos convenido en dar que vaya a un depósito de nuestra preferencia un imasa un parbolain un sacdepot que son depósitos acá en callados independientes está obligado mi vendedor a hacer las coordinaciones logísticas contratar un camión y hacer todas las inversiones necesarias para que ese contenedor pueda ser reinfeccionado de estos almacenes de Ventunia de Ransa de Diffy World hasta el almacén que yo he convenido ojo todavía no he pasado zona primaria estamos hablando de almacén de depósitos temporales para que yo pueda dar inicio ya a mi proceso de nacionalización ¿por qué voy a terminar a hacer eso? porque al yo tener convenios con mis propios almacenes de los cuales se derivan con mis propios terminales a los cuales se deriva esta importancia tengo mejores precios tengo días libres una cantidad de tiempo solterado tengo mayores ventajas y sobre todo tengo mayores costos menores costos entonces me conviene mucho trabajar bajo mis términos y si hubo un error ahí el propredor el vendedor que viene aquí a su amigo ya que hemos hecho una negociación contractual en este nuevo impotet data ahora vamos al DAP cuando el vendedor realiza la entrega de la mercancía en un punto convenido en lugar de destino ya pasamos la parte de la nacionalización él tiene que entregar la mercancía no hay una serie en la cual nosotros hemos hecho la negociación al momento de establecer este vínculo esta relación comercial yo me voy a encargar de todo como vendedor yo voy a el embalaje la carga de camión el transporte los costos de aduana el flete las partes logísticas allá en seguro en este caso es opcional y viene también del lado contractual la descarga en el puerto si es en el puerto las operaciones portuarias no hago ojo no hago el servicio de aduana eso también es algo muy importante en este nómico de verdad no hago el servicio de aduana hago todo le pongo la mercancía a mi cliente donde él me lo diga en cualquier parte ya no solo en el almacén portuario pero yo no hago el trámite aduanero el trámite aduanero lo hace el cliente el comprador se encarga de contratar a su agente de aduana para realizar su proceso de importación y obviamente él también tiene que hacer las veces de receptor de carga los riesgos soportan todos los riesgos ocasionados de llevar la mercancía al punto de destino portado a excepción del trámite aduanero y llegamos al último al TDP el importe que dicen que es incluye todo no incluye todo en este incoter la mercancía efectivamente a diferencia del anterior yo como vendedor si voy a hacerme cargo del trámite aduanero voy a llevar la mercancía a un punto convenido pero no la voy a descargar esa es la diferencia con el TDP desde el incoter 2000 en el 2010 no estoy obligado a descargar voy hasta tu oficina hasta tu empresa hasta tu planta me hice cargo absolutamente de todo hasta pagué los impuestos pero no la descargo tú eres responsable de la descarga al momento de que levantas la puerta del almacén y mi camión ingresa y abre sus puertas y empieza la descarga al salir la caja el bulto de la puerta imaginaria se puede decir de mi camión se transfirió la responsabilidad se transfirió el riesgo se transfirió el costo ese punto ese neurálmico en este incoterio había la idea antes pues de que yo tenía que entregarlo despacharlo de ese estibano inclusive no se lo acomodaba yo pasé que no yo solo transporto y llevo hasta el punto de entrega hasta ahí termina mi responsabilidad los riesgos que soporto como vendedor todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que la entrego sobre los medios de transporte utilizados no descargada a su llegada no descargada a su llegada entonces ya conociendo todos los alcances todos los alcances de obligaciones de funciones de costos a los que yo me voy a ver sometido o obligado a determinar o a negociar con un determinado incoterio ya debo poder identificar que conceptos tengo que facturar al momento de que yo hago una venta internacional porque va a ser tremendamente distinto que yo te venda un contenedor de pantalones en un precio del cual yo no hago absolutamente nada y tremendamente distinto y mucho más caro que te facture en ese mismo contenedor el DDP donde yo me hago cargo absolutamente todo menos la descarga en tu almacén entonces es importante identificarlo los costos inertes que van incluyendo y van sumando a su valor final de venta por ejemplo tenemos un caso práctico tenemos en el cálculo de precio de exportación tenemos el costo final del producto precio de export sabemos que el FOB es el export más los gastos de embarque en origen sabemos que el CFR es lo antes dicho más el pago del Frente Internacional sabemos que el SID es lo antes dicho más el costo de lo que es contratar un seguro el DDU es todo eso sin incluir los del pago de impuestos y el DDP pues es todo lo antes mencionado vamos a poner acá este casito que estamos exportando vamos a suponer que las variables para el cálculo son estas el producto que estamos exportando son camisas de algodón nosotros como vendedores tenemos una esperanza de rentabilidad de 40% es lo que deseamos ganar 40% por cada camisa vendida tenemos una orden de compra de 10.000 unidades 10.000 camisas tenemos el costo de la orden de compra en 50.000 dólares tenemos el tipo de embarque que es marítimo tenemos los gastos de embarque que son mil dólares el costo del Frente Internacional que es 2.500 dólares y una prima de seguro de 428 dólares también sabemos que el costo del destino el costo del destino que incluye la descarga el traslado el contacto con la gente de aduana todos esos costos del destino sin impuestos 1.200 dólares y los impuestos en destino son 6.471 dólares tenemos esta estructura de costos muy clara muy marcada y sobre eso tenemos que estimar nuestros valores nuestros precios de venta y sobre todo identificar a medida de que avanzamos en los impuestos cómo incrementa nuestra rentabilidad pero también incrementa nuestro factor de riesgo tenemos acá el desarrollo de mi precio de venta en export dijimos mi costo era 50.000 dólares y yo esperaba ganar 40% 20.000 dólares estaré obteniendo una rentabilidad estimada de 20.000 dólares en FOC tenía que sumarle al costo de la mercancía tenía que sumarle los gastos de origen los gastos de origen o gastos de marketing dijimos que eran mil dólares entonces tenía un costo de 51.000 dólares y mi venta aplicando un factor del 40% de rentabilidad subía 71.400 dólares entonces mi rentabilidad subía ya no eran 20.000 dólares y no eran 20.400 dólares es en ese caso práctico sencillo que se valida como también al asumir riesgos se asume pues un incremento esperado de la rentabilidad todo riesgo pues imposto ¿no? y si nos lo tardan a nosotros tenemos que modificarlo en el lado del CFR vemos que tenemos que sumar a ese valor ya un flete el flete era de 2.500 dólares entonces tenemos un valor un costo de 53.500 dólares aplicado un factor del 40% aplicamos que sale 74.900 dólares la rentabilidad sigue subiendo hay algunos exportadores que no aplican estos costos y que cuando el cliente les pide mándame CFR mándame SIF lo que hace simplemente es desagregar el costo unitario del flete entre la cantidad de unidades vendidas y lo suman y dicen para ser competitivos hay un insergo mucho porque están asumiendo un costo están asumiendo un riesgo y tiene obviamente una recarga económica para ustedes pero bueno eso ya depende de cómo el señor desarrolle su estructura de costos ¿no?